... Este taller de vitrinaje se basa en que las artesanas tengan las herramientas para aprender a exhibir mejor sus productos en sus locales de venta, ya sean stands en ferias donde tienen espacios reducidos o en eventuales tiendas donde puedan entregar los productos. Este curso lo estructuro de una manera tal, en cinco días, una manera tal que las artesanas partan con ejercicios de observación y de autoanálisis desde donde salen las propuestas que se comienzan a generar en equipo para llegar al último día del curso con una propuesta final que tienen que exponer a sus compañeras. ...y tan bonito que se enmarca en nuestra zona, ya, que es algo que vienen a ver de lejos los turistas incluso. Y es lo que lo identifica a nosotros como natalinos. Se formaron tres equipos, dos equipos que representaban agrupaciones y un equipo que se conformó de artesanas que ni se conocían y que tenían distintos rubros donde se logró dar con tres proyectos de tienda que funcionaban muy bien y aplicaron todos los conceptos de vitrinaje que vimos desde las primeras clases. Creo que haber venido a hacer este curso de vitrinaje en esta instancia es muy bueno porque las ayuda y les da, les da un poco de amplitud de miras para poder seguir ejerciendo lo que están haciendo y definirse por un rubro ya que la permanencia en el oficio, en definitiva, hace al maestro. Hemos hecho distintos talleres pero de vitrinaje nunca lo habíamos hecho. Entonces nos pareció interesante porque dijimos, pues, de vitrina, bueno, tendremos para nosotros bastante, pues como vendemos producto y lo hacemos y lo vendemos nosotros mismos entonces. Nosotros quedamos muy contentas y satisfechas porque la profesora, que era Carolina, nos dio una clase de pocos días pero que realmente valió la pena. Nosotros como agrupación vimos la necesidad que este taller estaba justamente de acuerdo con nosotros porque nosotros como hacemos nuestro trabajo, nosotros mismas, y para exponerlo vimos que el vitrinaje de trabajo es espectacular. Entonces por eso tomamos el taller y decidimos todas, o la mayoría casi, participar. Comenzamos a trabajar directamente en las ideas que van naciendo, compartimos historias, desde estas historias seleccionamos temas a trabajar. Luego de estos temas creamos áreas de oportunidad, nos empezamos a cuestionar porque desde las historias nacen problemas. Entonces, ¿cómo se podría quizás hacer que un cliente extranjero me entienda sin hablar en el mismo idioma? Entonces desde ahí generamos muchas ideas, muchas soluciones que pueden ser muy locas y desde estas ideas locas al cuarto día que fue ayer, concretamos, damos una bajada y prototipamos. Desde ahí las ideas se concretan, empezamos a dar luces de los posibles proyectos de tiendas que van naciendo, que fueron los que hoy en día se exhibieron con muy buenos resultados. Hemos tenido la oportunidad de aprender un poco más. Quizás fueron pocos días y horas de trabajo, pero gracias a Carolina, que fue nuestra profesora, pudimos darnos cuenta de que una semana fue sacarle el jugo y provecho a todo lo que es componer y organizar un sistema nuevo de trabajo para nuestro emprendimiento. Así que yo estoy agradecida porque, de mi parte, descubrir cosas de repente que uno no capta, quizás sin tener conocimiento, de cuánto puede dar y cuánto bien le hace uno al tener una tienda o una muestra de algo, el sentido que le cambia las cosas y cuánto más puede mejorar en la calidad de mostrar algo. Así que estoy súper agradecida, contenta, feliz también de que esos son apoyos que a nosotros nos ayudan, digamos, a privilegiar más lo nuestro. Me decidí a venir porque realmente quiero superarme como persona para hacer el curso de vitrinaje, que a mí me interesa porque nosotros como grupo o como persona futuro quiero saber cómo montar una vitrina, no amontonar las cosas como dice. Nosotros trabajamos mal muchas veces y gracias a este curso de vitrinaje aprendimos que realmente no es llegar y colocar y colocar las prendas y entonces hay que saberlas poner y gracias a Dios aprendimos. Nunca decir todo, todo, pero podemos montar una vitrina. Creo que fue un curso, una versión de este curso muy exitosa porque a muchas artesanas les dio luces de cómo tienen que exhibir sus productos de mejor forma y entender, y eso fue lo más importante, entender que en los detalles está la diferencia y que las respuestas parten desde ellas mismas. Yo les entregue herramientas, les hablé de color, les hablé de composición, les hablé de leyes de percepción visual, les di una metodología de trabajo y dándole todas estas herramientas ellas fueron capaces de darse cuenta de que todas las capacidades las tienen y tienen que creer en sí mismas y desde ahí comenzar. Gracias. Gracias.